¿Qué es el Dr. Roberto Otero Campodónico? Soy el Dr. Roberto Otero Campodónico. Tuve el honor y el gusto hoy de participar en el Congreso Internacional de Gerontología. Me tocó la parte de la normativa, sobre todo aquella normativa que está dirigida a la protección de las personas mayores. A tal efecto, expuse sobre las normas internacionales y normas nacionales que tienden a la protección de la persona mayor, tanto desde el punto de vista social, físico, la vivienda, la parte económica y, sobre todo, cómo se implementan, cómo está el estado actual de esta normativa en cuanto a nuestro país. Lo que se ha hecho hasta ahora, si bien falta mucho camino por recorrer, se entiende que es un avance en las políticas nacionales que están orientadas a solucionar esta temática. Por supuesto que esto lleva esfuerzo, lleva presupuesto. Hay mucha gente involucrada, hay muchas instituciones a nivel nacional que están en este tema, tratando de dar lo mejor de sí para solucionar la problemática a las personas mayores. Pero bueno, creemos que vamos por el buen camino y que es un tema ineludible que nos compete a todos como sociedad. Muchas gracias.